Se necesitan muchos recursos para poder seguir. ¿Qué provee el comedor Niños Felices a los niños? La cena a la noche se las doy en vianda, cada uno va con su táper a buscarla, y bueno, todas las noches, de lunes a viernes, no siendo feriado, el día feriado no se da. ¿Cuántos niños son los que van y solicitan este tipo de vianda? Ahora estoy dando 82 porciones, vendría a ser 82, hay algunos que son 7, otros que son 5, bueno, tenemos desde que empiezan a comer hasta personas adultas ahora, en este momento. Y la necesidad más es carne, verdura, y lo que más necesito es una cocina. ¿Una cocina? ¿Una cocina de tipo industrial o una cocina común? Cualquiera, porque la que tengo es común y se me ha vencido la parrilla, lo que le pongo las joyas pesadas, y bueno, estoy renegando con la parrilla, y no se consiguen parrillas solas, así que no tengo horno tampoco, se me ha roto el horno, y a veces tengo queso y no puedo hacer pizza, porque lo utilizo para hacer pizza, y bueno, ahora en este momento no puedo hacerlo porque no tengo horno. Bien. ¿Cuántas personas trabajan en el comedor? No, soy yo, y bueno, en este momento está mi marido que está enfermo, y estamos los dos y una chica que va a ayudar. Hace 14 años, ¿qué fue lo que te planteaste que te motivó a hacer este tipo de actividad? Bueno, yo vine del campo, porque yo siempre estuve en el campo, vino y tuvo un accidente mi esposo, y yo necesité de los comedores. Bueno, un día una señora me lo propuso y empezamos las dos, y bueno, después ahí sola. Me gustó el día, y acá estoy. Además, le das una sonrisa a los niños, digamos. Sí, ellos me dan fuerza a seguir. Las viandas se entregan a partir de las 7 de la tarde hasta las 7 y media, 8 menos 20, porque es mi casa, y empezamos a hacer la comida a las 4 y media de la tarde. Hoy, hoy, como sé, empezamos a las 3 y media, porque hoy pensamos en el ñoqui. Ah, qué riquísimo. Nada más que van a ir unas mamás a colaborar, van a ir 4 mamás, y bueno, hoy se les va a hacer ñoqui. Hay hace de ayer que hemos decidido hacer ñoqui, así que hoy van a ir a tener que ir a mamás, porque hay que amasar. Bueno, en Jujuy, 2675, en el barrio Nicolás de Llaneda, o contatarse al teléfono, 353-154-099-267. Se necesita de toda clase de ayuda. Lo que sea alimento, verdura, carne, pero lo que más se está necesitando es carne y verdura ahora, en este momento.